Después de una semana compleja, producto de dos sistemas frontales, finalmente pareciera ser que llega la calma. La dirección regional de ONEMI confirmó la cancelación de la alerta temprana preventiva por lluvias, vientos y tormentas eléctricas para toda la región, pero se mantiene la de marejadas. Se ha cancelado la alerta temprana preventiva por precipitaciones, vientos y tormentas eléctricas, sin embargo se mantiene vigente la alerta temprana preventiva nacional por marejadas que se estableció hace ya algunos días vigente para distintas regiones de nuestro país. Marejadas que se mantienen en la costa de la Araucanía. El último monitoreo en la región sobre evaluación de daños no arrojó nuevas situaciones de emergencia del último sistema frontal, pero se mantiene el apoyo a quienes resultaron afectados sobre todo en Toltén Viejo, donde los vecinos reportaron el paso de una tromba marina el miércoles y los vientos arrachados dejaron a una familia con su casa totalmente destruida. Hoy muy temprano nuevamente estamos trabajando con todo nuestro equipo. Hoy día la tarea es remoción de árboles, es seguir volteando lo que está en peligro para retirar, darle un destino a todo esto y por supuesto además estamos trabajando para poder ayudar a la familia que perdió su vivienda. Estando ya en proceso, algunos apoyos en el ámbito social destinados por la gobernación de Cautín y por Onemi Regional para la familia que resultó damnificada producto de los vientos arrachados que el día de ayer provocaron la caída masiva de árboles en la comuna de Toltén, como también el incendio posterior de una vivienda. No hay pronóstico de precipitaciones para esta jornada y el viernes en gran parte de la región. En la zona Alacostre se espera el regreso de lluvia débil para el viernes en la madrugada.